voy a actualizar mi survival técnico de la 1.18 a la nueva versión de minecraft bedrock 1.19 de wild update que va a pasar el mundo se va a corromper se van a romper todas las granjas qué es lo que va a pasar lo averiguaremos en este vídeo entonces para actualizar el mundo vamos acá a jugar tenemos acá marcar flan técnico es este mismo acá vamos a darle un clic y acá nos dice esta actualización hará que tu mundo sea más alto y profundo añadirá más lo que si cuida bajo tu mundo actual así que tendrás más espacio que explorar bajo tierra al ser una copia sobre mi mundo actualizada y a jugar no vamos a tener una copia gente vamos a ir de una vamos a destilar esto y vamos a tocar en actualizar y jugar la verdad es que dios tengo mucho miedo de hacer esto tocamos ok el mundo pese unos 200 medios y que quizás está un poquito en abrir o quizás abre muy rápido está generando el terreno que ahí está terminando de cargar y y ok terminó terminé cargar ok ok estoy en la iron obelisk ok tengo todo mi inventario tengo todo mentir gente si tengo mi inventario estoy en la misma capa ok no parece que no hay nada raro no perdí a ver el ender chest ok todo esto de momento pareciera que está bien de igual manera me gustaría ir a la base a ver que esté todo correcto por acá a acá efectivamente hay montón montón de hierro y los aldeanos siguen estando y el onyx client funciona ok me parece que está todo como normal estoy viendo también bastante hierro que viene por acá así que la granja sigue funcionando ok estoy por acá en los túneles del nether porque estoy yendo a la base a ver bueno y qué onda si se corrompió todo si todo funciona bien y bueno vamos a chequear gente que yo estoy por acá en la preciosísima base de este survival y bueno gente parece todo normal de momento vamos a chequear si la granja cero tics que funciona esta es una granja de las maneras a un poquito vieja no es el último diseño que hay pero bueno no sé capaz funciona esto lo dudo muchísimo y bueno efectivamente esta granja no funciona pero no tranqui que está desde donde es el último diseño que existe uff lo que si no es una caída de fps gente increíble encima bastante mala versión bueno de momento se ve todo bastante pero que bastante normal estuve probando todas las granjas acá de la base que las granjas que tengo que la base la mayoría son cosas y que siempre funcionan siempre van a funcionar porque son mecánicas muy simples por ejemplo este item sorter el horno automático son mecanismos entre comillas simples y utilizan mecánicas de toda la vida de minecraft y es por ende que nunca se deberían de romper entonces lo que voy a ir a probar es ver si funciona la granja duplicadora de arena esta misma de acá a ver recordemos un poquito lo que es esta granja ok esta granja con un sistema de reloj por acá la granja este también es un diseño un poquito antiguo no es el último que existe pero en las últimas versiones este si funcionaba a la perfección y bueno vamos a probar si es que está funcionando en la actualidad en este caso coloque concreto blanco y concreto violeta que bueno es lo que tenía acá a mano entonces para aprenderla vamos a meternos acá en el medio voy a verificar que esté en 4 de simulación y si no lo voy a cambiar bueno está en 12 voy a cambiar los 4 ya regreso entonces bueno venimos acá ajuste del mundo truqui truqui 4 de simulación vamos a entender la granja por tan solo un par de segundos ok no es la idea que la granja que se vea por dos horas si me produzca 15 millones de ítems no es la idea ok vamos a apagar ahora sí la granja esperamos a que se apague todo guardar y salir volvemos a entrar al mundo vamos a ver que nos encontramos una vez que cargue todo esto ok ahí terminó cargar voy a ir así a este sector de acá hay lag y hay gente que felicidad me da que esto siga funcionando pero no sé por qué no veo concreto blanco what se convirtió todo el concreto en en violeta gente a ver ustedes recuerdan en los clips anterior que había una fila de concreto blanco y otra fila de concreto violeta y no sé por qué demonios ahora todas las filas están de color violeta no lo entiendo y claro entonces ahora se habrá duplicado si sólo de color violeta ok este color blanco que ven ahí ya estaba antes que también hay verde gris claro lo ven solamente suplicó el color violeta esta vez uf gente lo que sí se nota mucho es el lago que hay mucho mucho lag en esta versión no sé por qué bueno como les digo si no estoy mal todo todo el resto de granjas que funcionaban en la versión anterior también están funcionando en la 1.19 entonces qué es lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a buscar una de estas ciudades ancestrales no recuerdo el nombre pero en sí en la ciudad donde habita el tan temido guarden cuál es la manera más rápida poder localizar este guarden bueno vamos a irnos acá al mundo vamos a hacer una copia ahora esta copia la vamos a pasar a modo creativo y también vamos a poner el ahí están que verifiquemos que los trucos estén completamente activados entonces lo que vamos a hacer ya ahora en la copia del mundo es escribir el comando barra locate y con este barral ok tenemos una nueva estructura que como ven acá arribita de todo y se ancient city donde lo que vamos a tocar para acá ancient city damos enter y ahí ya nos dicen las coordenadas menos 1832 520 y éstas mismas coordenadas ok las vamos a guardar puede ser un blog de notas pueden anotar en el celular puede ser donde ustedes quieran ya el labor de esta copia ya terminó así que esta copia la pueden eliminar pueden hacer lo que ustedes quieran ok se entrando al mundo original y apenas entre que es lo que voy a hacer ok voy directamente acá en el chat poner más o menos las coordenadas aproximadas que eran menos 1800 500 y ahora directamente me voy a dirigir a estas coordenadas que van a estar más o menos para acá si exactamente por acá tenemos que ir un par de bloques ok yo estoy llegando por acá estoy en menos 1700 y menos 18 no va a ser más o menos como por acá debería estar y lo que va a hacer ahora es agarrar pico y pala y simplemente ir hacia abajo ok ya estoy encontrando estas cuevas así entonces bueno nada vamos a seguir picando acá no es recomendable para nada picar así para abajo porque bueno supongo un charco de lava y morirse épicamente pero ahora como tengo totems inmortalidad etcétera la verdad que bueno tampoco me interesa ok ok acá ya estamos no a ver a ver porque esto estos bloques si son de la de la ciudad pero no encuentro la 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 ciudad en sí o que están estos bloques de school ok acá está la ciudad ok ok vamos a explorarlo un poquitito para ver que nos encontramos a ver esto estaría así normalmente yo nada más tengo puesto la visión nocturna primer cofre gente que habrá acá adentro perfecto no tenemos absolutamente nada entonces voy a entrar un poquitito por acá ok y vamos a ver miren acá hay otro cofre a ver si hay algo por acá no tampoco hay nada acecho rápido que es este encantamiento gente ok acá hay dos cofrecitos hay que ser esto no sé si invoca el guarden o qué onda tenemos que hay el 1 a 4 aspecto ignio irrompible lealtad y en el otro tenemos acecho rápido nuevo que miércoles es el acecho rápido no hay cofre gente por todos lados pero la verdad que no me está tocando ojo una asada estoy diciendo no me están tocando buenas cosas mirá tenemos acá dos netas que nos voy a llevar llegaron a esa tiene irrompible 3 fortuna 3 reparación eficiencia 5 esto es una asada perfecta se lleva pa ok acá hay otra asada de irrompible 3 fortuna eficiencia reparación alfilado 3 poder pero saben que va mucho por suerte esto porque en un vídeo anterior le enseñé cómo localizar estas ciudades mira acá producción 3 no sé qué en otro vídeo que le mostré cómo localizar estas ciudades me salió una manzana de noche gente estoy como rodeando todo a ver si encuentro una manzana de noche porque estaría divinen acá hay diamante porque ahora en estas versiones es que súper 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 fácil encontrar diamantes a ver cuántos de acá con un diamantito y dos diamantitos que saqué dos diamantes nada más perfecto gente qué buena fortuna que tiene este pico pero este cofre ya lo abrí la verdad que no no sé pero fragmento de que hay muchos bloques nuevas muchas cosas que la verdad medio que no me interesa demasiado pero lo que sí sé es que me parece ya lo que todos 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 los cofres que había y como que no encontré nada guía ufa que cosa tan increíble o sea lo mucho que encontré fue una asada de diamante igual mira este guau que acá acá hay lo invisible ok no sé qué era eso ah son estos cosos bueno no sé hay mucho bloque nuevo que habrá que investigar de qué sirven acá acá hay más cofres ok vamos a chequear que acá a ver déjame entrar por favor o gente manzana de noche sí señor esto es lo que yo estaba buscando hace tanto tiempo gay y acá hay otro cofre se imaginan otra manzana de noche se imaginan ok pero es esto ya está mejor tenemos una malla de diamante bueno que nada ya está esta misión cumplida gente manzana de noche y que dicen como la manzana o no gente como una manzana no bueno entonces lo veremos en un próximo vídeo si no estoy mal este bloque sin rompible o algo así puede ser si este bloque es inrompible si no estoy mal lo había visto pensé que esto era bloque diamante estoy muy mal y si no estoy mal acá había un cofre a ver si hay otra manzana a hizo una manzana de oro normal que lástima que no es una manzana encantada y miren acá hay una estructura que es parecida al al pila jerobos no es como súper súper parecida y ven acá hay otro cofre pero cuántos cofres hay acá o sea quizás ya lo ha abierto no este no lo abriste yo te digo que no lo abrí hay demasiados cofres todo por acá voy a entrar acá no sé si habrá algo no creo que no hay nada acá no no hay nada acá what qué es esto esto es una cabeza de esqueleto gente o qué qué es esto una cabeza de esqueleto acá y raro en muy muy raro ok este cofre va a ser el último que voy a abrir de todo esto hay demasiados cofres incluso algunos ni los grabé entonces a ver por favor otra manzana de noche que son hermosas por favor dame otra manzana de noche ya 5 4 3 2 1 y no hay nada este cofre creo yo lo había abierto de hecho gente ahora que no no lo sé de acá sí ya los había abierto es un tonto amigo pero bueno bueno gente con esta hermosísima manzana de noche voy a ir despidiendo este vídeo espero que les haya encantado que les está apareciendo a la 1 19 me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios a mí por lo menos me encanta demasiado todo esto lo que si no me gusta es el rendimiento la verdad noto una bajada de rendimiento impresionante recordá suscribirte al canal comentar deja tu like para más vídeos yo me despido y chau chau